A continuación, palabras por la encargada de Plaza Deportes, profesora Rosario Farías. Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta actividad. A las autoridades departamentales presentes, inspectora Inés Pereira y director de deportes, Jorge Javier. También le damos la bienvenida a las autoridades locales, al alcalde Julio Rodríguez y a concejales presentes. Hoy nos reunimos en primer lugar para hacer un cierre de lo que fue el año 2011, que por suerte para este centro fue muy fructífero. En primer lugar, quiero agradecer al personal docente, no docente de servicio y en especial a la Comisión Fomento, que con su apoyo fuera muy importante para los logros obtenidos y que sin duda seguirán trabajando por más. Agradecer también a todos los socios colaboradores que con sus aportes se logra crear un fondo para el mantenimiento general del centro. Gracias a gestiones realizadas por la inspectora departamental de Educación Física, profesora Inés Pereira, se logró la contratación de dos funcionarios de servicios por la ONG de Rivera Adelar, de gran necesidad para el funcionamiento y cuidado de nuestras instalaciones. A través del programa Uruguay Trabaja del MIRES, se ha mejorado el entorno general de la plaza, pinturas del rincón infantil y otros. Y como obra importante, se confeccionó el camino que une la piscina con los baños, vestuarios y oficina. Claro está que nada de esto fuera posible sin el apoyo del Ministerio de Turismo y Deporte y del municipio local, a los cuales estuvimos todo el año golpeándoles las puertas y lo seguiremos haciendo ya que resta mucho por hacer. Recordamos también que en el 2011, festejamos los 100 años de la creación de la Comisión Nacional de Educación Física en el marco del Bicentenario del Uruguay. Hechos estos que nos permitieron insertarnos más en la sociedad y nos facilitó realizar actividades y beneficios para el centro. Gracias entonces a la Comisión del Bicentenario, que nos permitió trabajar en forma conjunta y nos apoyó en eventos con donaciones de trofeos para el campeonato de Babi Fútbol y Fútbol Femenino realizado en esta dependencia. Así como lo fue para la colocación del Toldo Sombra en la piscina conjuntamente con funcionarios municipales. En cuanto a nuestro proyecto de centro llamado Por Tu Salud, Muevete, cuyos objetivos principales es estimular la práctica deportiva voluntaria permanente, brindándole al usuario opciones de actividades como handball, voleibol, atletismo, fútbol y natación. Se han desarrollado de muy buena forma. Ampliando este proyecto, hemos incorporado programas deportivos en algunos barrios con voleibol y fútbol, actividad de gran importancia social y que debemos rever la situación para lograr realmente nuestros objetivos. Para el desarrollo del mismo, desde hace muchos años contamos también con el importante aporte de la colaboración de la Fundación Gastesi Martín y Corena en obras docentes y materiales de apoyo. Durante el desarrollo del mismo, hemos coordinado actividades con los centros educativos de la localidad y contando con el apoyo de materiales de otras instituciones públicas y privadas. Asimismo, mantuvimos durante todo el año la pista de atletismo en óptimas condiciones para que, aparte de ser usadas por clases escolares, liciales y por atletas, también se convirtiera en un espacio para realizar caminatas por muchos adultos de la localidad. También se ha mantenido con excelencia el agua de la piscina gracias al compromiso y las coordinaciones realizadas por el funcionario municipal encargado de la misma. Durante la organización de la temporada de verano, contamos con la colaboración de la Intendencia Municipal de Artigas a través del municipio local con los contratos de dos docentes para el mes de diciembre, durante el cual nos permitió realizar inscripciones, organizar los grupos y realizar adaptación al agua de los más pequeños. Y un docente para los meses de enero y febrero, complementando el gran logro de dos contratos de verano de la DINADE por la inspección departamental a través del servicio de verano, los cuales esperamos que sean definitivos para los años venideros. Hoy tenemos como encargados los cursos de natación a la profesora Soledad Lupano y al profesor Carlos Carvalho, contando la fecha aproximadamente con 150 inscritos, divididos en grupos según edades y niveles. Debo destacar que atletas de nuestra localidad han participado en importantes eventos de la confederación.